Y los dos votantes Y venga Mariana Un aplauso para Mariana Hola, mi vecina Oye, después fue la vecina, no te preocupes Es estatal Bueno, para que se están acomodando Entonces hace un ratito Vamos negra, cará Vamos negra, cará Un aplauso para la negra Está muy moderna y muy negra Pero la vamos a grabar, chicos Bueno, Anita, feliz cumpleaños Gracias por empezarnos en casa La pasamos muy bien Sí, a ver, atrope un poquito A ver, como anda matando esa luz azul En el camino Hola ¿Quién está en la voz? ¿Ahí está? Ahí está Bueno, un hermoso tema de flaco En la versión femenina Así que imaginen Vuelen Hola, hola Ya está, ¿no? ¿Soy yo? ¿Vas para acá? Camero, camero ¿Cómo? No escucho el de la negra Hola, no ¿Cuál es el que acopla? La negra, si cambiamos Si canta A ver Hola, hola ¿La misma? Sí No, suena mejor con ese negro ¿El ché? Sí Yo lo voy a dedicar Para las chicas ¡Felicidades! 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 ¡Anita, que es de cumpleaños! Y a los chicos, gracias Porque pasamos unas tardes re lindas ¡Vamos! ¡Faltó cerveza! ¡Faltó cerveza, Palermo! ¡Vamos! ¡Vamos, Feli! Se salió, se... ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Pero, pero! ¡Vamos, Feli! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!